Música Me llamo Luis Manuel Prepotente, tengo 46 años, vivo en la Villa 20 de Lugano. Me invitaron a venir a colaborar a la colonia. Me siento un chico más con esos chicos, porque no he tenido una buena infancia. Desde muy chico no he tenido un padre que me pudiera mandar a un club. Y soy un integrante más y estoy muy agradecido porque me integraron a este grupo de profesores. Si bien son profesores que tienen mucho estudio y yo de ser una persona, un pibe de allá abajo, me tratan de igual, igual. Será que algo bueno estoy haciendo. Y le doy gracias a Dios por la familia que tengo y por los compañeros que me ven y ven el esfuerzo que uno pone. Llegar a la mañana y ver que llegan los micros y que te saludan. Hola Tano, ¿cómo estás? Y para mí, más que un sueldo, es la mejor paga que tengo en todo el día. Porque siento que algo bueno, algo para estos chicos.